Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jetbook con un video más de The Walking Dead Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video de este gran juego Donde recordarán que el día de hoy vamos a dar inicio al episodio número 4 Titulado más espesa que el agua Pero bueno, para darle continuación a todo este juego mis hermanitos Vamos a darle play ya Porque recuerden que siempre nos dan un preámbulo De pues lo que pasó en el capítulo anterior Entonces, o de lo que ha pasado hasta el día de hoy Ahora, también quiero comentarles que no he comido nada carajo Tengo muchísima hambre Así que hoy me traje unas galletas Vengo preparado con mi cafecín por acá Unas galletux por acá Entonces bueno, voy a estar comiendo por aquí Espero no se molesten Pero pues mientras vamos a ver cuál es lo que es el repaso Ya saben que siempre, siempre, siempre The Walking Dead nos da un Ahí está, previamente Pues bueno, vamos a ver qué fue lo que ha ocurrido hasta el momento Cuando le quitan a AJ y a Clementine Recuerden que fue cuando conocí a lo que es la banda Entonces, pues bueno Cuando le escupimos a David en la cara Claro que sí ¿Qué más pasa? Ah, miren, cuando matamos a Badger Recordarán esa parte cuando lo reventamos a él y a su compañero también Ya ahí está el otro También lo reventamos, dijo Obviamente Recuerda que eso fue por haber matado a esta Mariana Entonces Bueno No No había perdón por haber matado a Mariana A ver qué más nos ponen Bueno, aquí ya cuando le dijimos a Kate que ya nos íbamos Y cuando nos agarraron de nuevo, carajo También ese paisano que empezó a mentir y dijo que David era el que hizo todo Cuando obviamente, pues no, no lo hizo él Ahora Aquí se quedó súper emocionante, carajo Porque Recuerden que se apaga la luz Y se disparó Y luego, ¿qué carajo pasó? Hasta aquí nos quedamos Pero compañeros, vamos iniciando el episodio, más bien el episodio número 4 Recuerden, dos episodios más y terminamos lo que es la serie Y nos iríamos ya a lo que es el capítulo final O a la temporada final de The Walking Dead Entonces, se vienen muchísimas cosas importantes Ahorita lo primero que tenemos que ver es ¿Qué carajo fue lo que pasó con esto? ¿What? ¿Y los disparos? Que alguien me explique ¿Qué carajo pasó? Ah, bueno, bueno, bueno Es otra vez, es como que un recuerdo Ah, está bien, está bien Está bien que nos recuerden qué fue lo que ha pasado Y cómo llegamos hasta acá Yo estoy de práctica, eso es todo Ah, same aquí No tengo que durar a batte desde que la liga me abogó Bueno, tienes toda la noche para volver a tu grupo Oh, sí Solo holding esto me hace sentir mejor Claro que sí Claro que sí, te doy mi firma, claro que sí Digo, nunca hay que negarle eso a un fan Uy, bueno, todavía le vamos a dar A ver, vamos a darle una lección a la chica Si no mal veo, le puso, no está a la venta No, 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 no A ver, vamos a fallarla A ver, vamos a fallarla Vaya, return to chile Don't start stripping on my account Next time we go to the shooting range I don't really shoot But I do And I'm good at Ap Wow Long First thing Night Other things 집 in Alors va a93 dates come or getter così Unless the team that gott I hurt Goddamn it August Alack Haz como que te rascas, mi chavo A ver, bateamos Otra vez ¿Qué tipo tan estresado, carajo? Es mal perdedor también ¿Qué tipo tan estresado, carajo? 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 ¿Están de acuerdo? Bueno Yo sigo insistiendo Yo solamente hice lo que dijo David Dijo que va a necesitar ayuda Nosotros le ayudemos Le estamos ayudando simplemente Pues a ver Ah, pues miren Después de los disparos Ya sigue esto, va ¿Qué tipo tan estresado, carajo? ¿No te ayudas ahora? ¿Qué tipo tan estresado, carajo? ¿Qué tipo tan estresado, carajo? Gracias por ayudarte Joan está haciendo un gran errore No, tú hiciste un errore Cuando te mataste Lonnie Hey Todos los sacos de un descanso, ¿no? Yo estaba intentando decirles Y ese es tu error ahí No puedes luchar a todos ¿Entendrán que Joan no está buscando la salvación? Ella solo quiere un corte Cooperation es el nombre del juego Y todavía hay un camino a través de esto Y tú haces lo que ella te dice lo que haces, ¿no? Vámonos con lo que ella dice Solo para mantener tu lugar No es así Joan tiene un trabajo difícil Ella necesita toda nuestra ayuda Para mantener este lugar seguro Y tú chicos quieres salir de aquí Solo relaxa Y confía en el proceso ¿En qué proceso? Pues a ver, de nuevo ya estamos en la bendita cárcel Ay, caray, a ver ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde están los demás? Estoy siendo estable Y no quiero pensar En lo que ellos van a hacer Cuando encuentran Kim Oye Podría haber encontrado un camino Para proteger a todos ustedes Pero ahora 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 tú estás todo en tu propio Tienes que todavía hay algunos amigos aquí, ¿no? Yo pensaba que Lonnie era un amigo Él me volvió Y te mataste Ningún amigos que no te mataste 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 Va No te mataste 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 Y decidir ¿Qué vas a hacer? Ya tenía un plan Y tú lo ignoraste Lo hiciste Lo hiciste lo mejor que pudiste No te digo que nunca lo has intentado No te mataste Siempre te mataste Lo sé, David No te mataste No te mataste Lo más que tú No te mataste Lo que crees No te mataste 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 Y tomar las oportunidades mientras lleguen Justo como los piches ¿Verdad, Javi? Exactamente Como los piches A ver, ojo Bueno, bueno Bueno, ya, 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 ya. Ya también se quedan listos para cualquier cosa Ha ha ha, ya, ya, ya. Estas tan miedo de mi enfrentar Oh, David No te miedo de ti No te miedo No te miedo No te ven aquí para hablar No te luchar No te levantas No te va a ser un problema, ¿no? Solo quiero una discusión No te mataste Entre nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 por lo que podamos ¿cuál es seguro? seguro para ahora pero debemos ir al camino debemos ir a seguir ¿Dónde están los patroleros? Oh, ellos están alrededor yo tenía algunas llamadas en camino para encontrarte casi llegué pero... me encantó gracias por descargarlo te doy mi vida solo es justo no te preocupes creo que nos estamos ok, vamos ya vieron ok ya a ver se escuchan muchísimos caminantes agachate 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 carajo no creo que es claro vamos a mover ok, seguimos el camino ok ok miren hay unas tumbas pero no tengo ni idea de que no 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 vamos 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 ok creo que pudimos pasar sin que nos vieran eso estuvo bien pero vean apenas va iniciando el apenas va iniciando la temporada carajo miren el episodio apenas va iniciando osea como carajos después de todo lo que pasó apenas inicia se podrá decir el gameplay vale pues ahí están compañeritos estamos en The Walking Dead una nueva frontera recuerden que este es el episodio número 3 pero de mientras vamos a dejarlo que es el video por aquí espero les haya gustado lo que fue el intro de lo que fue este nuevo episodio y pues bueno como se dan cuenta se vienen muchísimas cosas interesantes hay que ver que es lo que tiene planeada Joan dijo que mañana va a haber una reunión en el centro o en lo que es el centro de la plaza o la plaza central hay que ver que es lo que va a suceder ahí hay que ver si podemos rescatar a David hay que ver que va a pasarle a David y pues hay que ver que va a pasar con todo esto pero adiós compañeritos vamos a dejar lo que es el video por aquí espero les haya gustado si es así ya saben por favor déjenme su buen like compartan el video suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho y recuerden activar la campana de notificaciones para que cada que suba videos ustedes sean los primeros en entrarse de mi parte de mientras es todo soy Ed Pungol les mando un fuertísimo abrazo y nos veremos que en un siguiente video de The Walking Dead cuídense adiós chau